¡No te vayas! El grupo de gente que discutía acerca de los ritmos Debo que ahora, que está bien discutiendo Como te vi en cómo se vea Para ahora, para ahora, por eso Yo también quiero mochumear, yo también quiero mochumear Para la mujer, yo también quiero mochumear Yo también quiero mochumear, yo también quiero mochumear Para el mundo, no se vea A la zona No se vea Que somos Que somos Que somos Porque ha sido Que somos Que somos Que somos Baila la partida y el gala Jajaja 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 Arbol Arbol Jaja Y hubo un dirección Y era un grupo de gente que discutía acerca del ritmo Como que ya hubo la hora de discutirlo Hubo un veredicto No me hagas, no me hagas, no me hagas No me hagas, no me hagas, no me hagas No me hagas, no me hagas, no me hagas No me hagas, no me hagas, no me hagas No me hagas, no me hagas, no me hagas No me hagas, no me hagas, no me hagas 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 ¡Gracias por ver el video!